¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Ustedes han visto que normalmente yo hago mis transmisiones solo, ¿no? Yo no hago los libros, yo hablo sobre esto, pero este es un episodio especial, porque me encuentro con Rafa Rivas. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, Gabriel? Súper bien por acá, por Guatemala seguimos. ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? Hoy vamos a hablar de un libro muy especial, ¿sabes? De un autor muy inteligente que ha logrado muchas cosas y eres tú, Rafa Rivas. Entonces vamos a hablar de tu libro, YouTube Explosivo, que lo estás por lanzarlo, ¿no? Es un libro que todavía no está en el mercado, todavía no está en Amazon, todavía no está en YouTube, todavía no está en las librerías, pero está por lanzarse. Así es, así es. Ya me lo mandaste. Correcto, y aquí lo tienes. Entonces, vamos a hablar de este. Todos los días leo un libro, todos los días comparto con la gente los conocimientos. Y sabes que no es solo para brag, ¿no? Para decir, hey, todos los libros que yo leo ni nada de eso, sino es para compartir conocimientos con otros y para inspirar a otras personas. De que si alguien como yo, que no tiene tantos talentos, no tiene tantas virtudes, puede hacerlo, pues ellos también pueden lograr lo que quieran en su vida, ¿no? Ese es el mensaje que hacemos con el Club de la Mente todos los días. Pero hablemos de tu libro, YouTube Explosivo, ¿cómo ganar dinero con YouTube? Un tema demasiado interesante, ¿no? Cuéntanos cómo empezó tu travesía con YouTube, cómo te diste cuenta de que esto era algo importante, antes de hablar del libro. Cuéntanos un poquito. Bueno, básicamente todo comenzó. En julio del 2013 yo estaba ya viendo la onda de los YouTubers, ya había gente que estaba ganando dinero con YouTube. Pero el problema es que la mayoría de la gente que estaba ganando dinero con YouTube en ese tiempo siempre lo hacía con una sola fuente de ingreso, y era AdSense. Y esta no es la mejor fuente en un comienzo para generar ingresos, y menos para las personas que son emprendedores y para las que no están en mercados masivos. Que fue lo que hice, me encantó el mercado del video, le pedí 50 dólares a mi papá, y me dijo que sí, afortunadamente, y grabé mi primer video que fue malísimo. De hecho fue sobre cómo ser más disciplinado, pero a medida que fui haciendo más, más y más videos, fui mejorando, fui mejorando, y fui buscando formas sobre cómo generar ingresos reales en YouTube con pocos suscriptores. Porque en un comienzo no todo se te va a hacer de forma fácil. El crecimiento en YouTube es más lento que en otros sitios, pero si lo sabes monetizar, si sabes monetizar a tu audiencia, puede llegarte a ser muy, pero muy rentable. Sí, no todos empiezan con 100 mil suscriptores el primer día, ¿no? No, por supuesto. Por eso buscaste la manera de ganar dinero, aunque no tuvieras millones de vistas, millones de reproducciones. De hecho, al día de hoy todavía no tienes millones de suscriptores, ¿no? Pero aún así ya puedes generar ciertos ingresos, ofrecer ciertos productos y servicios al público. Es algo bien interesante y se puede hacer en todas las industrias, ¿no? Nada más es el entretenimiento, chistes, nada de eso. Se puede hacer absolutamente todo. ¿Qué tipos de temas has visto que puede la gente promover y generar ingresos en YouTube? Bueno, básicamente en YouTube hay todos los temas que te imagines. Temas desde cómo maquillarse, temas de cómo educar a tu perro, temas de cómo volar un dron, temas de reviews de teléfonos, temas de incluso de contaduría, de cómo ser un buen abogado, cómo ser un buen diseñador gráfico, cómo hacer videos profesionales, cómo hacer un buen curso de fotografía. Y cualquier tema que tú puedas aprender lo puedes buscar en internet y lo puedes buscar en YouTube. Lo bueno de todo esto es que todos y cada uno de estos temas, incluso cómo tener tu propio huerto en tu casa, lo puedes monetizar a través de YouTube. O sea, no hay ninguna clase de excusa de que, por ejemplo, no hago chistes, no soy gracioso, no soy carismático frente a la cámara, porque incluso puedes generar ingresos en YouTube sin estar en la cámara. No es necesario que estés frente a frente a la persona para generar ingresos. Todo es cuestión de creatividad, de cómo utilices tus recursos y tus sistemas para generar ingresos con YouTube. Ok, perfecto. Estoy haciendo anotaciones importantes de lo que estás diciendo, para que platicamos al rato. Claro, eso, sobre cómo generar más ingresos con YouTube. Y cuéntame, ¿cuáles son como los temas más importantes ahí que la gente? Siempre hay como una cierta gama de temas que más se viralizan. Además de lo que ya sabemos, ¿no? La comedia, el entretenimiento, el ocio. Que aunque hables de seguros, según lo dices tú, ¿no? Aunque hables de seguros de vida, necesitamos divertir a la gente, entretenerla. Sí, sí, es así porque YouTube es un medio de entretenimiento. La gente va y ve videos porque está aburrida, porque sus vidas son aburridas. Y van a YouTube a aprender algo, pero también a entretenerse. Porque si tú vas a hacer videos y no entretienes, si no eres dinámico y no tienes entusiasmo y energía, uy, la tienes difícil porque la gente va porque quiere entretenerse y aprender al mismo tiempo. Si no los entretienes, si no los educas al mismo tiempo, se van a ir, no van a ver lo que tú tienes para ellos, los cursos que tú tienes para ellos o cualquier clase de cosas que les vayas a regalar. Así que tienes que ser muy dinámico independientemente de cualquier tema. Entre los temas más virales que ahorita se encuentran, siempre van a estar lo que son las tendencias. Es decir, lo que son las últimas noticias. Esto nunca pasa de moda y no es necesario entretener en el sentido de ser gracioso, chistosito, para poder generar ingresos con este medio y alcanzar muchas más masas y audiencias gracias a los trending topics. Por ejemplo, el caso de que ganó Donald Trump, tú puedes adaptar ese tema de Donald Trump a diferentes ámbitos, al ámbito de las ventas, al ámbito del desarrollo personal, al ámbito incluso espiritual, siempre y cuando veas cómo puedes entregar tu mensaje. Así que los trending topics son muy, muy buenos. En otros casos, también los temas de marketing, los temas de ventas, por ejemplo, están agarrando mucha fuerza actualmente en el internet y también los temas de desarrollo personal, porque la gente quiere crecer, pero a la par de que se van entreteniendo. Ok, interesante, ¿eh? Tanto tema, de todo se puede hablar, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Y cuáles son algunas maneras, según esto? Yo vi las tres Cs, por ejemplo, de YouTube importantes, ¿no? Las tres Cs para poder... Son constancia, contenido... Y calidad. Y calidad, ¿no? Como las tres maneras en las cuales podemos llegar y que son necesarias para poder hacer esto, ¿no? Por ejemplo, la constancia. Hay muchos YouTubers que empiezan y lo dejan, ¿no? Al rato, y hacen un video y se les puede ir viral y tener miles y miles, pero si lo dejan de hacer, pierden todo eso que hicieron, ¿no? Sí, así es. También importante la parte de la calidad. En cuanto a la calidad, ¿crees que se refiere a la calidad visual, que tengas grandes cámaras, que tengas drones y productores y todo esto, o es otra cosa? Ok, si bien es importante que tengas una buena calidad visual de tus videos, no es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay un factor más importante en lo que es el pilar de la calidad de los videos. Si bien ahora hay más competencia y debemos cuidar todos estos aspectos, hay un factor mucho más importante, lo cual es el audio, más importante incluso que la calidad visual. ¿Por qué? Porque si tu mensaje no se entiende, si tu audiencia no escucha y entiende el mensaje que le estás dando, se va a ajustar y se va a ir para otro canal donde sí puede escucharte, así estés grabando en Dubai, así estés grabando en un sitio bonito. Así que tienes que tener muy en cuenta lo que es el audio. Y también, al final, el pilar más importante es el contenido. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que le vas a decir a tu audiencia para mantenerlas ahí, entretenidas, mientras les entregas contenido de valor? Si les entregas pura porquería, diciéndolo de forma amable, no vas a atracar a tu audiencia. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y qué recomendarías a una persona que quiere, ahí concluyendo ya, inspirar a la gente que nos ve ahora en este Club de la Mente, que lo que hacemos es compartir los conocimientos, ¿no? Y tú tienes muchos conocimientos de esto de YouTube. ¿Has hecho cuántos videos? Más de 500 hasta ahora. Más de 500 videos producidos, videos en YouTube, videos que han visto gente, miles de gente, cientos de miles de gente. Entonces, con toda esa experiencia, ¿qué recomendarías? No solo en el ámbito de cómo producirlos, y la iluminación, y las cámaras, sino en ese ámbito de lo que, como interno, ¿no? Esa lucha que tiene la persona, ¿será que sí funciona? ¿Será que no funciona? ¿Será que sigo? ¿Será que no sigo? ¿Será que es para todo el mundo? Personalmente, yo creo que no es para todo el mundo. Ser empresario, ser emprendedor, tener un negocio, ser una persona que lidera algo, no es para todo el mundo, por supuesto que no. ¿Qué puedes decirle a la gente como? Para inspirarla, pero al mismo tiempo decirle, si no estás seguro, mejor no lo hagas. Eso es mi trabajo, ¿sabes? No es inspirarlos a que lo hagan. Es inspirarlos a que no lo hagan, si no se sienten capaces. Porque ¿para qué van a sufrir? Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir al respecto de eso? ¿Cómo inspirar a alguien que quiere ser YouTuber? Correcto. Básicamente, YouTube es un medio en el que tú te vas a ver, es una ventana donde tú vas a estar expuesto a todo el mundo, literalmente. Así hagas el mejor trabajo del mundo, así hagas los mejores contenidos, con la mejor pasión, con tu mejor energía y entusiasmo, a todos no les va a gustar. Así de sencillo. Es decir, que si te vas a meter acá, tienes que tener en cuenta dos cosas. Uno, que los ingresos en sí no son de la noche a la mañana, porque cuando un canal está empezando, es cuando es más difícil hacerlo crecer. La cuestión acá es que tú seas constante y que tengas muy, pero muy claro hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque todo YouTuber que tiene miles y millones de suscriptores comenzó con uno solo. Todo YouTuber que ha comenzado ha querido rendirse en algún momento porque quizás sus familiares le digan, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Eso no está bien? ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo jugando? ¿Mejor consígete un empleo? No, no los escuches. ¿Por qué? Porque si tú realmente estás seguro de que quieres generar ingresos con YouTube, no escuches a esa clase de gente y ten muy en cuenta el fin que estás buscando, el mensaje y lo que quieres transmitir al mundo. Sí, claro. Porque a toda persona que comienza a hacer algo diferente y que emprende algo diferente, la van a criticar. Siempre. La cosa es que tú te mantengas ahí. ¿Por qué? Porque tú sabes hacia dónde vas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. ¿Realmente este libro sale cuándo? ¿En qué fecha? Sale la próxima semana de noviembre. Lunes, ¿veinticuánto es? Noviembre, ¿veintiuno? Veintiuno de noviembre. Veintiocho de noviembre. El lunes, veintiocho de noviembre, sale este libro. Así que prepárate. Buenísimo, la verdad. Aprende todo lo que requieres sobre YouTube. Empieza a implementarlo y esto es el club de la mente, ¿no? Donde compartimos todas las semanas, todos los días, ¿sabes? Un libro, mil libros en mil días. Es el objetivo, es la intención. Es el reto. No es una intención, es un objetivo que se va a cumplir. Para inspirar al mundo, para que sepan y se den cuenta que si alguien normal puede hacer eso, tú también puedes lograr tus objetivos. Muchísimas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros. Un placer. Este es un episodio de lujo del Club de la Mente con el autor del libro. Nunca lo había hecho hasta ahora, pero ha sido muy agradable. Muchas gracias por compartir los conocimientos y, pues, un saludo para todos, ¿no? Un saludo. Comparte este video, por favor. Es lo que queremos hacer. Compártelo, Neuromarketing. Sí, compártelo. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!